Bueno, siento una gran alegría porque parece ser que Osasuna ya lo vamos extendiendo por todos los sitios y ese osasunismo se va extendiendo no solo por Navarra, sino el hecho de que un pueblo que según ha dicho el señor alcalde duerme en 60 en invierno, hayan venido hoy 44, pues es prácticamente dejar el pueblo vacío por estar y por animar a Osasuna. Y eso pues indudablemente me llena de orgullo y de satisfacción. Es muy difícil explicar hoy en palabras lo que sentimos porque estamos embriagados de sensaciones. Viniendo en autobús decíamos, para los críos pequeños este día será inolvidable, pero para los adultos creo que va a ser más olvidable porque es un cúmulo de sensaciones muy interesante. Buscarlo de un pueblo tan alejado que sea de Osasuna y que me tengan a mí un poco ahí en el estandarte del osasunismo, pues desde luego que es sorprendido y agradecido, muy agradecido. Realmente entren ahí al estadio y vean el ambiente y salir al equipo y con la tarde que ha salido, pienso que tiene todos los ingredientes para que se den una buena gozada. Tenemos la suerte de que el equipo haga las cosas como lo está haciendo últimamente y ya sea el culminar la fiesta. Yo soy Iván, debate y mullar! Yo soy Iván, debate y mullar! Yo soy Iván, debate y mullar!